Con una sencilla pero emotiva ceremonia protocolaria, esta mañana el señor Rafael Pinto Ontiveros de 71 años de edad fue nombrado soldado de la tercera edad por un día. Este nombramiento se realizó como parte de las actividades de acercamiento social que hace el séptimo batallón de ingenieros de combate con sede en la base militar de la 42 Sur. Ahora sí, nos vamos a combatir. Ahora sí. ¡Vamos, general! ¡Vámonos! Sí pesa el chaleco. Por la parte del chaleco falta la fornitura, faltan los cargadores. Entonces, si es algo de peso, por eso estamos... ¡Bien fuertes! ¡Bien fuertes! Para honrar la labor que desempeña día a día, el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Saúl Luna Jaimes, comandante de la 32ª Zona Militar, hará la imposición de la placa de identificación militar y el reconocimiento por parte del personal de esta unidad en honor al soldado de la tercera edad por un día, Roberto Rafael Pinto Ontiveros, por su participación como integrante de las Fuerzas Armadas. Por el esfuerzo que realiza en cada una de sus actividades para enfrentarse a la vida, sin miedo y sin poner límites, así como su destacada participación de las actividades realizadas en su honor en este batallón afín de lograr y cumplir su deseo de ser el soldado por un día. Reconocemos su labor que hace con los señores de la tercera edad, que usted es un ejemplo a seguir, y para nosotros también. Gracias. Gracias, mi general. Don Rafael Pinto Ontiveros es el presidente fundador de la asociación civil La Felicidad Comienza, que se dedica a velar por el bienestar del adulto mayor con actividades recreativas. Es algo que toda mi vida he querido y respetado al ejército mexicano, y ponerme este uniforme es un honor para mí estar como adulto mayor, ser el primer adulto mayor que recibe este gran diploma y este gran reconocimiento. Estoy muy feliz, hoy como nunca es un día que jamás voy a olvidar, jamás voy a olvidar porque no soy yo, son mis viejitas que están allá, el que me han apoyado y han estado conmigo durante ocho años. Dios bendiga a este ejército mexicano que merece un fuerte aplauso, merece todo el honor, merece toda la distinción por ser el mejor ejército del mundo, el ejército de México. ¡Viva el ejército de México! Por su parte, el general de brigada diplomado del Estado Mayor, Saúl Luna Jaime, informó que el objetivo de estas actividades es de reconocer a las personas de la tercera edad y el acercamiento que tienen con la sociedad. Recuerdan, en el mes de septiembre hicimos labores de labor social, acercamiento social, nos acercamos a su institución, ellos con mucho gusto participaron, inclusive fue uno de los módulos de mayor alegría porque llevaron hasta música, bailaron, y ese acercamiento nos ha permitido ver que ese sector de la población es muy importante y por eso el motivo de que estén hoy aquí. Después del acto protocolario, los adultos mayores conocieron las instalaciones militares y reconocieron todo el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas a favor de nuestro país. Con imágenes de David C. para Noticieros Telesur, Jesús Canul.